Américas, ITLA, le damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo día del Networking Week 2022. Como prometimos el día de ayer, hoy continuamos con un plato fuerte, continuamos con el tema de Windows Server de cero al cien, con un maestro estrella, o sea, tenemos una constelación de estrellas durante toda esta semana y le aseguramos que la vamos a pasar muy bien y que los contenidos van a ser para el provecho de todos. En el día de hoy contamos con, como les dije ayer, los maestros de ITLA son todo bueno. Contamos hoy con uno de los mejores. Él es Jorge Isaac Vanderhorst. Él es ingeniero en sistemas y computación de la Universidad Dominicana OIM en Santo Domingo. Tiene maestría en comercio electrónico en la Universidad APEC. Tiene maestría también en gestión de la calidad y reingeniería de procesos de la Escuela de Organización Industrial OIM Madrid-España. Tiene diplomado en auditoría de sistemas ITI del Instituto Tecnológico de las Américas. Diplomado en seguridad informática del Instituto Tecnológico de las Américas. Diplomado en tecnología de la información aplicada en organizaciones de HM Consulting. Por supuesto que posee más de 14 años de experiencia en la industria de la informática, desarrollándose a nivel de experto en áreas de infraestructura TI, seguridad de la información, auditoría de sistemas, gestión de proyectos, redes de datos y telecomunicaciones en sectores bancarios, financieros, gubernamental, educación y electrónico. Como les dije, estamos hablando de alguien muy especial para mí también. A eso yo le agrego maestro meritorio, maestro del año del Centro de Redes y Seguridad. Y gran honor para mí, mi maestro, mi querido y estimado maestro Jorge Isaac Vanderhoort. Sea bienvenido a su espacio, profe. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Virginia. Buenas noches a todas y todos. Es un placer estar acá en este segundo día del Networking Week. Aquí vamos a aprender. Muchas gracias por esa presentación. No sé, creo que que no vamos a, o sea, no voy a presentarme mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Antes de que me maten, profe, mandarle un saludo especial al profe Nelson Mieses, que estuvo compartiendo ayer, en el día de ayer, con nosotros. Y de verdad que esta es la hora que todavía me dicen, felicítame al profe. Excelente ponencia la del día de ayer. Así que Nelson, felicidades nueva vez. Ya pagué mi deuda, ¿verdad? Puedo estar tranquila de que no me van a matar por ahí porque dejé de dar el saludo. Eh, profe, en el día de hoy vamos a tratar el tema que usted es experto, ¿verdad? Y que en el cual fue que yo lo conocí allá en el IT, le hace un tiempecito. No vamos a decir cuánto porque ahorita empiezan estos muchachos a sacar cuenta. Entonces, le da después que usted tiene más de treinta y yo más de veinte. No podemos tener esa situación. O sea, hace un tiempecito que yo tengo el honor de conocer al profe, de compartir en aula con él, de ahora honrada y feliz de que sea mi compañero. Entonces, hace un ratito, ¿verdad? Vamos directo al tema, profe. Vamos a aprovechar el tiempo para sacar el mejor de los provechos, de indicarle a los participantes que pueden ir haciendo sus preguntas y en el tiempo pertinente se le dará respuesta. Así que, adelante, profe. Muchas gracias, Virginia. Somos jóvenes, recuerda que somos jóvenes. Yo veinte y usted treinta. Nos pasemos de ahí. Entonces, Networking Week. Recuerden que inició ayer lunes y concluye este viernes. Bueno, ya no me voy a presentar. Si les digo, bueno, que me gusta escuchar música, el cine, el tenis y el fútbol, soccer. Estas son algunas de las certificaciones que poseo, que he obtenido, bueno, o sea, con los años de experiencia, gracias a Dios y las mismas se mantienen vigentes y también seguimos estudiando para obtener otras. Entonces, hablando de Microsoft Windows, en este caso Windows Server, un sistema operativo que nos brinda muchas facilidades en, o sea, al momento de nosotros administrar y o brindar servicios. Eso lo vamos a ir viendo. Yo voy a avanzar mucho con la parte teórica, porque vamos a hacer varios escenarios, pero quiero que, o sea, que vean este, bueno, este árbol genealógico de Windows Server. Recordando que Microsoft Windows, el de cliente, el que nosotros utilizamos, dígase, Windows 11, Windows 10, 7, 8, XP, etcétera, el primer sistema operativo que lanzó Microsoft fue Windows 1.0, dígase para consumo de usuarios. Entonces, a nivel de servidor, para compartir recursos, dígase servidor de archivos, que vamos a instalar un servidor de archivos, tener en los mismos a un servidor de archivos y un sinnúmero de, bueno, de aplicaciones web, etcétera. Microsoft lo lanza en 1993, o sea, con Windows NT, la 3.1. Y de ahí en adelante, ha venido evolucionando y creciendo. Tenemos la última versión, que es Windows Server 2022, que se lanzó el año pasado, en el 2021. Entonces, ¿qué pasa? Microsoft, con los años, ha venido evolucionando bastante, ha blindado, o mejor dicho, le ha agregado capas de seguridad, recordando con esto, que no existe ningún sistema 100% seguro. Nosotros le podemos aplicar algunas capas, nos auxiliamos con herramientas, con soluciones, para proteger, dígase a los usuarios que manipulan el sistema, o que tienen algún tipo de acceso, o alguna ejecución. Entonces, ya, bueno, por acá tenemos el Windows Server 2022. Cabe destacar que vamos a crear un dominio, en Windows Server 2002, y vamos a migrar a 2019. Entonces, antes de continuar, el directorio activo, nace en Windows Server 2000. Que, más adelante, vamos a ver qué es el Active Directory, pero todos los conocemos. Y, si no lo conocen, si les digo, que den una pequeña búsqueda, pero es el sistema más utilizado para autenticación de usuarios. Digamos que más del 90, 95% de las empresas, tanto públicas como privadas, sin importar el sector, utilizan este error, este servicio, que viene en Windows Server. Estas son las ediciones. Digo, estas son las ediciones. Hago hincapié en estas ediciones, porque son las versiones de Windows, de Windows Server, que aún poseen soporte. dígase que el fabricante, que es Microsoft, lanza de manera constante, actualizaciones para corregir fallos del sistema, o de los roles, o de los servicios, para corregir también vulnerabilidades, de manera, o sea, constante. Entonces, tenemos varias versiones, tenemos Windows Server 2012, la misma posee, cuatro ediciones, la más, dígase, tenemos la data center, o sea, que nosotros tenemos con la data center. La data center me permite tener, un sinnúmero ilimitado de máquinas virtuales. Digamos que, ¿quién me limita? El hardware. Dígase que sí. Voy a adquirir la licencia, o sea, todos estos sistemas, son licenciados. Entonces, voy a instalar Windows Server, el data center edition. Yo necesito adquirir, comprar un servidor, con muy buen recurso, o muy buen performance. Dígase, necesito tener 512 GB de RAM, un tira de RAM, tantos procesadores, y almacenamiento. Si adquiero dicho servidor, con recursos limitados, dígase, 32 GB de RAM, e instalo Windows Server, el data center, yo no voy a poder, crear muchas máquinas virtuales. Windows Server, o sea, con el rol de Hyperbit instalado, me permite tener, un sinnúmero de máquinas virtuales, no importa el sistema operativo, no importa que, que no sea Microsoft. Aquí yo puedo, ejecutar, distribuciones de units, de Linux, Mac OS, como es, todos los sistemas operativos, y, soluciones, que nazcan en base a esto, o a las distribuciones, dígase, uniclinus, pueden crearse como máquinas virtuales, en dicho ambiente. Tenemos luego, la versión estándar. Estas, tanto la data center, como la que estándar, están en Windows Server 2016, Windows Server 2019, y 2022. Las, las mismas, tanto data center, y todas las versiones de los años, me permite tener, máquinas ilimitadas, máquinas virtuales. Aquí, por ejemplo, con la versión estándar, yo tengo, acceso, a todos los títulos, a todos, pero solamente, puedo crear, dos máquinas virtuales, solamente, dos máquinas virtuales, o sea, dos instancias. Ojo con eso, al licenciarse, por ejemplo, licenciamos, data center. Cuando vayamos, a crear máquinas virtuales, que sean Windows Server, todas deben de ser, estándar, y o, essential, dependiendo, del año, en el cual nosotros, licenciamos, este sistema operativo. Digamos que, si tenemos 2012, no podemos, instalar, un data center, dentro de, o sea, dentro de otro, data center. Dígase, que yo tengo, mi host físico, mi Windows Server, data center, y voy a crear, una máquina virtual, como versión data center. Se puede crear, pero, a nivel de licenciamiento, lo estamos violentando. Dígase que, el fabricante, nos va a cobrar, esa licencia, como si fuesen, dos servidores físicos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando licenciamos, data center, debemos de, instalar, de estándar, hacia abajo, essential, o foundation, tanto en 2012, como, como, en, 2016, 2019, y 2022. Las licencias, están cubiertas, por, la data center, siempre y cuando, estén, licenciados. Entonces, en, la, essential, digamos, se, quedó, por ejemplo, en el, 2016, en el, 2019, y en el, 2022. La foundation, fue retirada, en las versiones, posteriores. Entonces, aquí, la limitante, por ejemplo, yo puedo tener, 50 objetos, Active Directory, dígase, 50 usuarios, bueno, n cantidad de usuarios, dígase, que si yo tengo, Windows Server, Essential, instalo el Active Directory, en dicho servidor, con la versión, Essential, ya, yo resto, una, o sea, un objeto, del, del agrime, del licenciamiento. Cuando yo creo un usuario, eso también es, un objeto, que se va restando, siempre y cuando, uno tenga, una de estas versiones. Ya, por ejemplo, y es un consejo que doy, la diferencia, del licenciamiento, yo, aquí, o sea, adquiriera, estándar, porque la diferencia, digamos, son, como 200, 300 dólares, pero aquí, yo no voy a tener, tantas refusiones, yo puedo tener, n cantidad de, usuarios, de clientes, cada objeto, en el directorio activo, diga, una máquina, que se agrega el dominio, una expresora, un grupo, un contacto, etcétera, viene siendo, un objeto, dentro del Active Directory. entonces, cabe destacar, que, como les comentaba, acá, con estas ediciones, aquí vamos a hablar, desde la 2012, en adelante, porque son las que tienen, soporte vigente, a la fecha, y hace que, por ejemplo, en 2012, creo que, en el 2024, 2025, ya Microsoft, les retira el soporte, de manera definitiva, o sea, que debemos de hacer, migrar, a las versiones, que sí, 2016, 2019, 2022, si Microsoft lanza, un 2025, y así, sucesivamente, si tenemos, empresas, tanto, en nuestro país, como, en otras naciones, que por la dependencia, de algún tipo de, herramienta, de solución, de software, están ejecutando, sistemas operativos, todavía obsoletos, ya segundo, 2000, 2003, y así sucesivamente, entonces, son riesgos, que las, empresas, asumen, ¿Por qué? Porque el fabricante, ya no les brinda, ninguna garantía, ningún soporte, entonces, debemos de procurar, de migrar, a, estas versiones, que me permiten, estar más seguro, tenemos escalabilidad, o sea, podemos crecer, además, de que, la nube, por ejemplo, ya, desde estos sistemas operativos, desde Windows Server, 2012, R2, en lo adelante, viene, o sea, trabajando, lo que es mucho, el cloud, lo que es Microsoft Azure, o sea, migrar, y nosotros tener, díganse, una réplica, de nuestra infraestructura, es, es mucho más fácil, tiene un, un costo, claro está, pero, pero es muy fácil, entonces, vamos a continuar, ok, perdón, miren, yo quería, esta, esto fue, un análisis, que se hizo, el año pasado, donde, en el mundo, díganse, estos son sistemas operativos, de servidores, el 72.10%, Microsoft, tiene, el mercado, a nivel mundial, en Windows Server, aquí tenemos, Linux, díganse, versiones como Ubuntu, principalmente, aquí están las, las versiones que son, open source, que no, o sea, que no pagan un licenciamiento, un soporte, de este lado, tenemos, Unix, y o distribuciones, que son como, Solarix, Rehab, y Suseb, Interpress, con las cuales, o sea, se tiene que pagar, un licenciamiento, un mantenimiento, soporte, para dichos sistemas operativos, aquí tenemos, otros sistemas operativos, que, principalmente, cosas como, la C400, para usar la banca, algo de IBM, por allá, y, otros sistemas operativos, cabe destacar, que, Microsoft se mantiene, siendo líder, tanto, a nivel de Workstation, y ACV, que está en el trabajo, donde, los demás sistemas operativos, si tienen, un porcentaje, un poquito, o sea, reducido, les comento, ok, van a decir, bueno, que es muy atacado, claro que sí, si se utiliza, un sistema, o una aplicación, mucho, o por muchas personas, van a tratar, de vulnerarlo, como les comentaba, no existe, ningún sistema, 100% seguro, nosotros, podemos, actualizarlo, y agregarle, capas, para proteger, dicho, aplicativo, entonces, un servidor, servidor, ya que nosotros, vamos a trabajar, ahora mismo, con servidores, a nivel de, ya, o sea, concepto de Microsoft, servidor, es un, es un computador, que proporciona servicios, dígase, pues, una computadora, con recursos, tenemos, memoria, procesador, y almacenamiento, y una tarjeta de red, aquí, podemos tener, servidores de archivos, servidores de correo, base de datos, impresoras, en sistemas web, dígase, que todos los apps, que descargamos, en nuestros, dispositivos móviles, tabletas, celular, ellos, se almacenan, o se, o se, hacen sincronización, en un servidor, que está corriendo, un sistema operativo, X cualquiera, Windows, un Unix, un Linux, y, corriendo alguno, que otro, un IIS, un Apache, entonces, que sucede, a nivel de, ya Microsoft, el servidor, tiene como concepto, que es una red, que está compuesta, por, servidores, y clientes, y la misma, se conoce, como una red cliente, servidor, que sucede, nosotros, como clientes, accedemos, a nuestro correo electrónico, al correo institucional, o al correo laboral, y, nosotros, accedemos, a un dominio, o, mediante algún aplicativo, dígase, como Outlook, y él, se sincroniza, al servidor, servidor de correo electrónico, en este caso, por ejemplo, estamos hablando, de Microsoft, tenemos Microsoft, Exchange Server, o, Office365, en la nube, o, hablo.com, etc, 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 En, las redes, que utilizan Windows Server, son llamadas, redes clientes, servidores, ¿por qué? Porque, nosotros, como clientes, pedimos, un, servicio, o, invocamos un servicio, la virtualización, la virtualización, nosotros vamos a ver acá, hoy, vamos a ver un poquito de Hyper-V, Hyper-V viene siendo, uno de los roles, también muy importantes, que tiene, Windows Server, y con el cual nosotros, virtualizamos, entonces, en, la virtualización, es, o sea, no es más que, perdón, o sea, no es más que, nosotros, emular, el hardware, dígase, esto es un servidor físico, aquí nosotros, estamos corriendo Windows Server, con Hyper-V, o en su defecto, Bainware, que es, el que compite con Microsoft, a nivel de virtualización, existen otros, Citrix, también, ReHard, entonces, dichos sistemas operativos, a nivel de, hardware, nosotros instalamos, dichos sistemas operativos, y, habilitamos, un simulador, en este caso, Hyper-V, aquí nosotros, podemos tener, un sinnúmero de, máquinas virtuales, no importa, n cantidad, o sea, podemos tener en este servidor, mil máquinas virtuales, o sea, siempre y cuando, el hardware, me lo para nosotros, si tengo, hardware reducido, si acaso, puedo tener, dos máquinas virtuales, tres, ahora, si tengo mucho hardware, puedo tener, muchas máquinas virtuales, la virtualización, ha venido, a ayudar bastante, a lo que es, la reducción, de costos, dígase, años atrás, que tenían, se tenían, muchísimos, muchísimos, equipos físicos, se pagaba, mucho, energía eléctrica, porque, porque, debe de tenerse, una buena climatización, el hardware, el hardware, se deprecia, entonces, la virtualización, ha venido, a ayudar, y a garantizar, la disponibilidad, de, los aplicativos, de los servicios, que estemos brindando, dígase, si nosotros virtualizamos, vamos a decir, que aquí tenemos, varios servidores físicos, lo virtualizamos acá, nosotros garantizamos, dígase, que aquí tenemos, 50 servidores físicos, eso lo podemos tener, en dos servidores físicos, virtualizados, digo dos, para poder, garantizar, la disponibilidad, de las virtuales, que exista, una redundancia, que si las máquinas virtuales, acá, si el físico, va a sufrir algo, o le tenemos que, dar algún tipo, de mantenimiento, que las virtuales, se muevan, de manera automática, eso, vendría siendo, como la inmigración, la evolución, del data center, y Windows Server, entonces, que sucede, Microsoft, con el pasar, de dos años, ha tratado, o mejor dicho, está, bueno, trató, sí, porque, todavía, se tiene, en la actualidad, tenemos un ambiente híbrido, existen muchas empresas, que están lanzando, toda su infraestructura, a la nueva, costo, eficiente, es rentable, tenemos, disponibilidad, de los mismos, también nosotros, podemos verlo, o sea, como a nivel de riesgo, díganse, tener un data center, debe de cumplir, con varios estándares, nosotros, estamos expuestos, a muchísimas cosas, vamos a decir, bueno, a ciclones, terremotos, no así, tan, o sea, de manera, concurrente, pero, si nosotros, si debemos de eso, de que los servicios, que son críticos, puedan, alojarse, en la nube, díganse que, el alojarlo, en la nube, nosotros, vamos a tener, como un colocation, nosotros, vamos a administrar, todo eso, el fabricante, tenemos muchos tipos, de proveedores, de cloud, tenemos a Microsoft, con Azure, Amazon, con AWS, y a Google, con G Suite, o sea, cualquiera que, donde nosotros, laboremos, o la empresa, donde estemos, DC, nosotros, podemos socializar, todos los sistemas, operativos, se ejecutan, en la nube, Windows Server, Unix, Linux, todos, entonces, con la evolución, díganse que Microsoft, ha venido, ha pensado, con las versiones, desde, bueno, Windows Server, en el 2012, de 2012, 2016, 2019, 2022, de que, todos los clientes, traten de tener, muchos, de sus equipos, y los servicios, en su nube, para qué, para facilitar, la administración, para garantizar, la disponibilidad, para agregar capas, tanto a nivel físico, como a nivel lógico, entonces, a nivel empresarial, ya les comentado, Microsoft, lanza, lo que es, Hyper-V, en Windows Server, en 2008, anteriormente, teníamos, Virtual PC, pero, eso se ejecutaba, de manera local, en, un computador cliente, digamos, un sistema operativo cliente, pero, ya a nivel empresarial, para poder competir, vamos a decir, bueno, que compite con Bingware, ellos lanzaron, Hyper-V, en el 2008, con el pasar de los años, con las versiones, que vienen mejorándose, o sea, perdón, cada vez que Microsoft, lanza, un sistema operativo nuevo, agregan mejoras, vino en 2012, en 2012, R2, ya, de manera, nativa, con, la nube, dígase, el R2, 2016, y no coloco, 2019, y 2022, porque viene siendo, lo mismo, acá, la nube primero, para innovar, garantizar, agregar, valor al, al negocio, y tener una balanza, costo, eficiencia, entonces, bueno, estos son productos, que existen, center, que le agregan valor, a la infraestructura, aquí tenemos soluciones, para monitoreo, para, despliegues de, de, sistemas operativos, actualizaciones de, de aplicaciones, tanto de terceros, como de Microsoft, tenemos antivirus, o sea, un sinnúmero de herramientas, etcétera, pero, nos vamos a enfocar mucho, con Windows Server, en, tanto 2012, R2, como la 2019, entonces, desde aquí en adelante, los servicios, se está pensando todo, que sea nube, que sea cloud, en la actualidad, muchas personas, tenemos correo electrónico, donde elaboramos, en un ambiente híbrido, o sea, podemos tener, una parte en premisa, dígase, en la empresa, en el data center, y la otra, la podemos tener, en, en Office 365, por ejemplo, o en Google, o sea, va a depender, entonces, si nosotros, vamos migrando, migrando servicios, lo que es la administración, va a ser, mucho más fácil, eso procura Microsoft, además, de que, con cada sistema operativo, que lanza, o cada producto, ellos están, esforzándose bastante, están trabajando mucho, en la seguridad, en la seguridad, que, nos aqueja, todos los días, pero ellos, están trabajando siempre, ellos, han invertido, o invierten, en, mucho, en ciberseguridad, para poder, garantizar, los servicios, que los mismos, estén seguros, y disponibles, cuando, lo, requeramos, entonces, vamos a iniciar, en el Windows Server, Windows Server, trabaja con roles, o funcionalidades, tenemos, el directorio activo, que lo vamos a ver, vamos a ver, el servidor de archivos, esto debe ser, web services, este es el IIS, si vemos, la mayoría de las entidades, financieras de nuestro país, poseen sus, páginas web, o, los sistemas de banking, de, banco en línea, están desarrollados, en IIS, dígase, en, en ASP, es el lenguaje de programación, que tiene Microsoft, para la página web, entonces, esto es un rol, que se instala, en una máquina, virtual, o una máquina física, la tendencia, es la virtualidad, dígase, que yo puedo, tener varios coroles, instalados, no es, la mejor práctica, vamos a hacer un, o sea, antes de irnos, a los laboratorios, digamos que, podemos tener, estos dos servicios, corriendo, un solo servidor, a la hora de que, nosotros, vamos a hacer, algún mantenimiento, o en este caso, se vería afectado, el servidor de archivos, reiniciamos, paramos los servicios, se verá afectado, también, la página, o cualquier aplicativo, que se tenga, algo interno, entonces, ¿qué sucede? Por mejor práctica, se recomienda, que cada rol, y o servicio, que estemos brindando, se instale, de manera separada, no es lo mismo, que yo diga, voy a bajar, el servidor de archivos, por, 10 minutos, 15 minutos, y que la página web, se vea afectada, que viene siendo, la imagen, de la institución, o si tenemos, algún aplicativo, al interno, que fue desarrollado, web, que es aplicativo web, y en este caso, tenemos clientes, que vamos a decir, bueno, tenos unos minutos, que estamos abajo, no, eso es, de muy mal gusto, entonces, procuramos, de que todos los servicios, los roles, estén instalados, de manera, independiente, un rol de esto, no consume muchos recursos, va a depender, de lo que, esté, o sea, tenga habilitado, por ejemplo, el servidor de archivo, o sea, ¿qué me va a demandar? Almacenamiento, necesito, o sea, necesito tener, una muy buena unidad, donde voy a tener, todas las carpetas compartidas, de mis clientes, de mis usuarios, ¿quién puede existir? Bueno, el directorio activo, con el DNS, y también, con el DHCP, o si queremos, podemos montar, el DHCP, solo, pero el DNS, el server, preside con el, directorio activo, por ejemplo, si tenemos, el Active Directory, en nuestra empresa, esto vendría, siendo, las pantallas, de los roles, aquí tenemos roles, y aquí tenemos, funcionalidades, o fichos, entonces, bueno, no podemos invertir, fichos, y roles, aquí tenemos, el SSP server, el DNS, Hyperbit, digamos que, tenemos instalado, en un equipo físico, Windows Server, que pueda habilitar, Hyperbit, para virtualizar, todas las personas, que tienen, de Windows 8, en adelante, la versión professional, pueden habilitar, la funcionalidad, de Hyperbit, pueden habilitarla, nosotros podemos, el mismo Hyperbit, que es de servidor, podemos tenerlo, en nuestra, PC de escritorio, podemos hacer, escenarios laboratorios, esas mismas máquinas virtuales, podemos moverlas, a producción, pero no podemos tener, nuestros equipos, de escritorio, sirviendo, un servicio crítico, de una empresa, no, pero si podemos hacer, escenarios de laboratorio, entonces, acá tenemos, muchísimos roles, muchísimos fichos, que por el tiempo, no lo vamos a ver todo, pero, Windows Server, posee de todo, yo puedo tener, un servicio de VPN, puedo instalar, el rol de VPN, que se instala por acá, en Remote Access, yo, puedo saber, la cantidad de horas, que tienen los usuarios, conectados a la VPN, si copiaron o no, un archivo, etcétera, yo tengo auditoría, de las conexiones, de los usuarios, eso puede estar virtual, yo agarro, instalo una máquina virtual, que se puede llamar, Server VPN, por ejemplo, y en este caso, instalo el rol, que le voy a declarar, dos tarjetas, una, de red interna, a la cual, él debe de pertenecer, a un dominio, y una tarjeta, de red externa, que va a ser, una IP pública, con la cual, yo voy a publicar, dicho VPN, entonces, acá tenemos, muchísimos, roles y features, que en sí, si los, instalamos, los para, o sea, los mismos, los parametrizamos, de acuerdo, a la necesidad, que uno tenga, como, o sea, como negocio, como empresa, no dependemos, de otras herramientas, de otras soluciones, Windows Server, posee, un sinnúmero, de herramientas, con las cuales, nos, facilita, lo que es la administración, además, de que, por ejemplo, las versiones, 2016, 2019, 2022, hablan muy nativamente, con el kernel, de Linux, Unix, o sea, ya viene muy, muy friendly, para, para esos, sistemas operativos, que son, open source, ok, miren, aquí estamos, bueno, el rol de Hyperbit, esto vendrá, siendo el Hyperbit, si tienen, una versión, de Windows Professional, en adelante, yo les exhorto, ya lo pueden instalar, y es, muy amigable, muy friendly, Hyperbit, es, el rol, que nosotros, utilizamos, en Windows Server, para poder, virtualizar, crear, muchas, máquinas virtuales, otro rol, muy importante, y que se utiliza, más del 95%, en el mundo, es el directorio activo, dígase, el Active Directory, que viene siendo, una base de datos, en la cual, yo, almaceno, o recursos, dígase, yo puedo almacenar, objetos, muchos objetos, aquí tenemos, por ejemplo, grupos, estos son grupos, de seguridad, tenemos usuarios, tenemos, unidades organizativas, vamos a llenarlo, un poquito, una unidad organizativa, viene siendo, como un portafolio, una carpeta, en la cual, por ejemplo, yo tengo, computadoras, dígase, aquí tenemos, esta unidad organizativa, que se llama, computers, todas las computadoras, que pertenezcan, al domine, se van a, dirigir, a esta, carpeta, yo puedo crear, carpetas, por departamentos, e ir, segregando, como han dicho, organizando, los mismos, dígase que, si trabajamos, en una empresa, que tiene, 5 mil empleados, y de manera jerárquica, tenemos direcciones, podemos crear, direcciones, por cada departamento, y, mover los, usuarios, estos son, los objetos, de Active Directory, a cada departamento, para que, para un buen, uso, o sea, poder llegar, más rápido, más fácil, donde ellos, poder aplicar, esas políticas, dígase, yo puedo aplicar, políticas, de seguridad, donde yo les restrinco, cosas, a los usuarios, o le habilito, también, cosas, digamos, que, tenemos, un firewall, o una herramienta, que me va a manejar, el acceso, a la navegación, de internet, yo creo, grupos de seguridad, nivel internet, uno, nivel internet, dos, nivel internet, tres, donde el, el tres es, abierto, por ejemplo, y allí, en vez de yo tener, los 5 mil empleados, yo, voy a tener, varias personas, de varios departamentos, y las 5 mil, 100 personas, son que van a tener, abierto el internet, y lo agrego, a ese grupo, y así sucesivamente, ahora bien, yo puedo tener, bueno, las personas, que no pertenezcan, a ningún grupo de internet, no navegan, eso se puede manejar, mediante el directorio activo, el directorio activo, fíjase, estamos hablando, de objetos, ahora, una máquina virtual, que se agrega a un dominio, una máquina física, que se agrega a un dominio, es un objeto, un printer, y digamos, los usuarios, los contactos, todos, los grupos, tanto de seguridad, como de distribución, que cuando, instalemos, o creemos el dominio, vamos, o sea, vamos a ver, mucho más fácil, cuando les expliquen, el servidor de archivos, el servidor de archivos, es otro de los roles, mucho, o sea, que se utiliza mucho, en la actualidad, todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas, manejan información, y, tienen usuarios, los usuarios, deben de guardar, lo que trabajan día a día, en una carpeta compartida, ¿para qué? para poderle realizar, un esparo, o un backup, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Microsoft, posee, un fichur, que se llama, Five Server Resource Manager, digamos que, yo puedo agregarle, cuotas, a los usuarios, digamos, tenemos, volvemos con el ejemplo, de los 5 mil, usuarios, o vamos a hacerlo más reducido, 100 usuarios, y, determinamos que, por usuario, vamos a tener, 100 megas, o, por carpetas, de esos 100 usuarios, yo tengo 10, departamentos, 10 direcciones, o 10 gerencias, a cada una, yo le pongo, un límite, de, 5 gigas, esto es, para no dejar, abierto, digamos, que yo tengo, 50 gigas, de discos, y si yo no pongo, restricción, puede, darse el caso, de que, un departamento, X, me llene, mucho más rápido, que otro, o nosotros, no tener un control, aquí, por ejemplo, nosotros podemos, administrar, y o clasificar, lo que igualan, los usuarios, aquí, o sea, con las cubotas, y en este caso, tenemos el, screening management, que aquí, yo impido, o restringo, que, puede o no guardar, un usuario, dígase que, si yo, le pongo, en dicha política, los usuarios, no pueden guardarme, archivos multimedia, dígase, audio, ni video, no pueden guardarme, nada de eso, ejecutables, extensiones, u otro tipo, de extensiones, entonces, que sucede, dichas extensiones, si, si por ejemplo, ya tenemos mp3, y nace, una extensión nueva, de audio, dígase, mp1000, nosotros podemos agregar, la manual, y podemos restringir, la misma, entonces, que más sucede, por ejemplo, si un usuario, o un grupo de usuarios, o sea, que tiene, dicha restricción, de que no me puede guardar, audio, ni video, ni instalables, intenta guardar, me puede llegar un alert, y al mismo también, me dice, mira, tú no tienes permiso, ¿qué nosotros hacemos con eso? tratamos de, garantizar, a nuestra empresa, de que se le está dando, un buen uso, del hardware, de los recursos, dígase, del almacenamiento, ¿por qué? porque si no ponemos restricciones, los usuarios, y se da mucho el caso, tanto personal, como laboral, si vamos a formatear, un equipo, de un usuario X, cuando le vamos a hacer, un respaldo, o un backup, díganse, que, ese computador, ese laptop, tiene un disco, de un tera, 900 gigas, o casi, más del 95%, no es, información laboral, puede hacer caso, que, alguien tenga, las dedicadas, películas, series, juegos, etcétera, etcétera, música, discografía, entonces, ese respaldo, que nosotros, que estamos haciendo, si no tenemos, de un Pfizer, digamos que, se llenó, en la unidad, vamos a aumentarlo, y así sucesivamente, eso se puede convertir, de 50 gigas, a nosotros tener, 5 tera, y, si nosotros analizamos, el almacenamiento, tiene un costo, y el sistema, de backup, de respaldo, cuando realiza, dicho respaldo, puede durar, o sea, ese respaldo, que se hace, diario, por ejemplo, que si, el tiempo, de ejecución, demoraba, una hora, mientras, va creciendo, y dependiendo, las extensiones, que se vayan, guardando, fíjase, un mp4, o un archivo, o un archivo, 8k, 16k, etcétera, etcétera, o sea, eso tiene un volumen, en el almacenamiento, que cuando, el sistema de backup, vaya a realizar, el respaldo, por ejemplo, a la unidad, carpetas compartidas, las 10 direcciones, las mismas, fueron creciendo, de 50 gigas, y ya vamos, por 5 teras, el respaldo, diario, que, o sea, que se debió, de ejecutar, o realizar, o que se hizo, o se hacía, anteriormente, en una o dos horas, ahora me demora, 12 horas, 24 horas, tres días, o sea, tenemos que revisar, porque, porque, en el momento, que suceda algo, nosotros no vamos, a poder responder, para restaurar, porque nosotros, vamos a estar, digamos, atrasados, el respaldo, me duraba, antes de una hora, ahora me dura, o sea, tenemos que, auditar, y ver, que están guardando, nuestros, usuarios, en, dichas, carpetas compartidas, por ejemplo, digamos, que no tenemos, eso implementado, en la actualidad, nosotros podemos, implementar eso, y comenzar a restringir, tal departamento, por ejemplo, comunicaciones, que puede manejar, bueno, que son los que manejan, la imagen, la institución, la prensa, y todo ese tipo de cosas, bueno, a ellos, yo les permito, por ejemplo, que puedan guardar multimedia, videos, audio, etcétera, etcétera, pero los demás departamentos, no, ahí ya yo sé, cuál es el departamento, que más me está demandando, almacenamiento, y en este caso, tengo un control del mismo, entonces, digamos, yo puedo implementar esto mañana, en la empresa, y, restringir, enviar un correo, miren, todos los usuarios, por favor, saquen sus, si tienen discografía, sus fotos, etcétera, de la carpeta compartida, que tienen asignado, le dan, uno, dos o tres días, y pueden eliminar, todo lo que aparezca ahí, otro error, muy importante, es el DHCP, el DHCP, es un error, que nosotros instalamos, en los servers, el DHCP, me, entrega una IP, de manera automática, aquí, aquí, por ejemplo, yo, yo, yo tengo esta imagen, que un cliente, que yo estoy conectando a la red, por primera vez, le está preguntando, o la misma tarjeta, está haciendo un broadcast, está preguntando, o sea, ¿quién, o sea, quién me da la IP? O si existe, un direccionamiento IP, digamos que, los dispositivos de network, en las redes, tanto los switches, los routers, en el mismo firewall, también, brindan este, este servicio, Windows Server, se utiliza mucho, dicho error, instalado, aquí nosotros tenemos, un rejuego, mucho más fácil, podemos crear, varios segmentos, de red, en un mismo servidor, o podemos tener, una red interna, laboral, una red de Wi-Fi, que no vea la laboral, manejada por un mismo servidor, en dicho servidor, cuando se reporten, los equipos, aquí vamos a tener, macadres, nombre, y un sinnúmero, de informaciones, si instalamos, otros roles, que bueno, Microsoft, posee un, un rol muy bueno, que se llama, IPAN, que, el administra, asume principalmente, los roles, de DNS, y de HSPCR, ese, ese no lo vamos a poder ver acá, porque yo necesito tener, muchos equipos, conectados, para, para poder tener, una, una mejor, o sea, poderles, darles, a ustedes, una, una mejor explicación, entonces, Windows Server, posee herramientas, de monitoreo, las mismas, vienen incluidas, así, bueno, también los sistemas, operativos clientes, también, nosotros tenemos, lo que es el Task Manager, nosotros podemos, identificar problemas, pero, vamos, del lado del servidor, digamos, que tenemos un consumo, muy excesivo, a nivel de, de disco, o de procesador, o de memoria, en, en la base de datos, o en, un aplicativo, X, que se tenga, instalado, en ese servidor, nosotros podemos ver, analizar, qué servicio, está consumiendo, o está llevando, a tope, dicho servidor, principalmente, por ejemplo, las bases de datos, si, no se crean, servidores, vamos a decir, de tantas revoluciones, de 10, mil en adelante, 15, o Flash, o SSD, ya estamos hablando, de un ambiente laboral, no nuestras computadoras, dependiendo, del tamaño, que tenga la instancia, dependiendo, de la cantidad, de usuarios, que vayan a conectarse, al aplicativo, se puede dar el caso, de que el disco, se mantenga, siempre un 100%, y que el tiempo de respuesta, cuando yo vaya, a iniciar sesión, o vaya, a invocar, algún tipo de, ejecución, dígase, que voy a hacer, una transacción, un pago, me demore, o el aplicativo, tenga, un TTL, un, un tangento list, el mismo, me, deslogue, o me diga, que la transacción, no pudo, ejecutarse, porque superó el tiempo, entonces, debemos de analizar, principalmente, el disco, y, ya con nosotros, estamos virtualizando, se entiende, que, debemos de, tener bien configurado, lo que es, la memoria, cuánto les voy a entregar, al dicho servidor, Windows Server, por ejemplo, bueno, Windows Server, se instala, con 512 gigas, bueno, pues, perdón, mega de RAM, pero, ¿qué pasa? tenemos dos tipos de instalación, una con interfaz gráfica, y otra sin interfaz gráfica, la interfaz gráfica, bueno, me demanda 2 gigas, cada vez que yo instalo un Pro, sucede también, en nuestros equipos personales, por ejemplo, Windows 10, o Windows 11, me demanda 4 gigas de RAM, pero si no, instalo Office, Office me demanda RAM, otros aplicativos, Adobe, Photoshop, etcétera, me van a demandar RAM, entonces, debemos de ser justos, al momento de nosotros, instalar roles, y o servicios, y analizar, el sistema operativo, nunca se puede quedar, sin los recursos, que él necesita, con la virtualización, nosotros podemos, reculgar con los, o sea, con el hardware, con la memoria RAM, y decirle al servidor, bueno, consume lo que tú requieras, y tanto el servidor físico, vamos a llamarle padre, madre, el servidor que está ejecutando Hypervit, no se puede quedar sin recursos, dígase sin memoria RAM, ni procesador, el mismo hipervisor, si yo voy a encender una máquina virtual, o voy a crear una máquina virtual nueva, y le pongo, muchos recursos, y él sabe que se va a quedar sin recursos, él no te la va a encender, entonces, la virtualización es, muy chula, muy bonita, pero nosotros debemos de saber manejar, o sea, con la misma, esto de Task Manager, tanto yo puedo, verlo, a nivel de físico, como virtual, y en mi cliente, o sea, en el Windows, en Windows 10, Windows 11, 8, 8, 1, el performance monitor, nosotros podemos analizar, y ver, qué, o cómo se están comportando, tanto la memoria, el procesador, nosotros podemos, identificar, bueno, tengo un proceso, o algo me está consumiendo, mucha memoria, podemos saber, si es un aplicativo, o algo que se instaló, o algo que, estoy llamando, bueno, yo soy el sistema operativo, yo estoy llamando, del servidor, o de la PC de María, un aplicativo, que puede ser un virus, cualquier tipo de anomalía, nosotros podemos verlo, a nivel de performance, si no, conocemos, una extensión, o un servicio, eso debemos de, eliminarla, o de tratar de, deshabilitar, dicho servicio, saber, o sea, todos estos tipos de, herramientas de monitoreo, que vienen, en el mismo Windows Server, nos facilitan, el saber, qué puede estar pasando, con un servidor, con un servicio, o un aplicativo, con un motor de base de datos, con una instancia, o sea, con todo lo que se está ejecutando, el resource monitor, también, es muy bueno, muy, o sea, nos ayuda bastante, digamos, que por ejemplo, si vemos, instalamos una solución, de antivirus, en el servidor, del dominio, o instalamos una herramienta, que la misma, no sabíamos, cómo se iba a comportar, no hicimos un ambiente de prueba, se disparó todo, y así que el sepulgo, está por allá, viva por las nubes, nosotros decimos, mira, después que instalamos, estas cosas, aquí, podemos, ver, quién me consume, o quién me está consumiendo, ah, mira, fue esta solución, no vamos a desinstalarla, vamos a deshabilitarla, si la deshabilitamos, y todo se mantiene, y el consumo baja, tenemos que ver, cómo, le buscamos la vuelta, una solución, si la herramienta es necesaria, que esté instalada, en nuestro servidor, ver, qué puede estar invocando, o hacia, o sea, o qué quiere levantar, o qué quiere, analizar, si, si nos vamos con un antivirus, que pueda, comprometer, el uso de performance, tanto del procesador, como de la memoria, el server manager, esto ya viene, bueno, desde el server 2008, bueno, está en 2003, pero, ya a nivel de nosotros, de monitoreo, está desde 2012, aquí nosotros, podemos ver, cómo se están comportando, los servicios, vemos, cómo se están comportando, los servicios, todos los roles, que estén instalados, en este servidor, nosotros podemos conectarnos, a otros servidores, podemos ver, si el, el rol, o el servicio, dígase que si el TCP, tiene problemas, él me lo, va a, alertar, como si fuesen colores, de, los semáforos, verde, está bien, o sea, si, en amarillo, es una alerta, y en rojo, eso está parado, o sea, de eso está parado, hay que revisarlo, esto lo vamos a ver, en la parte práctica, entonces miren, este es el laboratorio, que vamos a hacer, vamos a crear un dominio, en los celulares 2012, voy a instalar, el rol de DHCP server, vamos a crear, un servidor de archivos, vamos a crear, restricciones, y agregar cuotas, en el servidor de archivos, para algunos usuarios, vamos a crear, un servidor de impresoras, vamos a crear, algunas políticas, y vamos a integrar, el Windows solo, el 2012, al 2019, un segundito, entonces, miren, para yo avanzar, yo creé, estas virtuales, hoy, temprano, tengo varios, varios equipos acá, pero, solamente están instalados, no se le ha realizado, más nada, entonces, que sucede, a nivel de Hyper-V, ustedes por ejemplo, tienen por acá, este Hyper-V, viene siendo, el nuevo Hyper-V, de Windows Server, este es un Windows 11, que yo tengo, pero es el, nosotros podemos, manipular, crear, o sea, hacer muchísimas cosas, este es el menú, díganse que, yo puedo tener, el virtual switch, o crear, tarjetas de red, díganse que, si yo tengo un servidor físico, con varias tarjetas de red, y yo las voy a conectar, díganse, a las redes de servidores, o a las redes de empleados, o le voy a declarar, dirección de interpúblicas, para publicar, por ejemplo, un VPN, un servicio de VPN, yo puedo crear acá, tarjeta, díganse que, si creo la externa, yo le voy a decir, mira, ¿con quién tú te vas a conectar? Yo estoy conectado, wireless ahora mismo, si yo creo, esto, lo voy haciendo a internet, y voy a aplicar, todas, las máquinas virtuales, que yo le agregue, esta, este virtual switch, van a recibir, un IP, del wireless, dígase que, el GTSP, que me otorgó, el acceso, me va a dar un IP, para mi cliente, y así sucesivamente, entonces, acá por ejemplo, yo tengo, un Windows Server 2012, mirenlo acá, este es el Server Manager, yo voy a instalar, el error, de Active Directory, vamos a crear un dominio, le voy a declarar, una tarjeta de red, privada, dígase, esto no va a navegar, hacia ningún lugar, la vamos a mantener interna, aquí por ejemplo, en el lado, de la tarjeta de red, en el apartado, de redes, vengo acá, y abro, lo que es, la configuración, de mi tarjeta de red, doble clic, en IPv4, le voy a colocar, una IP interna, clase C, perdón, no le voy a colocar el gateway, porque no tengo ningún router, y luego vamos a manejar, de manera IPv4, no tengo ningún firewall, el DNS, bueno, yo lo puedo colocar, pero, si no lo coloco, como quiera, va a, va a, a colocar la red, 127.0.1, que es la de, o sea, que es la local, loca cosa, estoy agregando, esta tarjeta de red, y colocándole, una dirección IP, estática, porque, me lo va a requerir, el rol, de Active Directory, cuando yo vaya a promover, si yo lo tuviese, pues el SSP Server, o sea, el servidor, no, no lo puedo agregar, como dominio, si pertene, a un dominio, o no se puede crear, el dominio, entonces, antes que nada, vamos a ir avanzando, vamos a cambiar, el nombre, le voy a poner, a, win, 2012, 2012, nosotros sepamos, que es un 2012, es, World Group, porque, no tenemos, o sea, todavía, un dominio, acá, por ejemplo, tengo, un 2019, instalé, un XP también, y un 127, eso van a ser, los servidores, de los clientes, del lado, por ejemplo, de Hyperbit, yo puedo hacer, checkpoint, que es una copia, en sí, de la máquina virtual, dígase, que yo voy a instalar, una actualización, le hago una copia, de la máquina virtual, del estado, actual, dígase, una 8 y 8, hago mi checkpoint, que viene siendo, un bingware, snapshot, instalo, el servidor, se me corrompió, o no nada, yo puedo devolverme, hacia atrás, aquí, por ejemplo, yo puedo aumentar, memoria, etcétera, vamos a ver, ok, acá tenemos, Windows 0, 2012, vamos a instalar, ahora mismo, los roles, de Active Directory, manejar Windows, es muy fácil, es muy fácil, solo hay que practicar, y Microsoft, nos dice, ok, quieres seguir, pero es muy fácil, entonces, acá, por ejemplo, le damos a agregar roles, le damos siguiente, siguiente, y ponen, miren, este es el nombre que tiene el equipo, Windows 2012, 192, 168, 111, es la IP, que me coloque, selecciono, Active Directory, Domain Services, le damos siguiente, siguiente, instalado, cuando dicho rol, se instale, una notificación, aquí se va a colocar, en amarillo, y me va a decir, que dicho servidor, tiene instalado, el rol de, Domain, que lo promueva, a Domain Controller, o que crea un Domain Controller, nosotros vamos a crear un dominio, porque, no pertenecemos a ningún dominio, en lo que estos se están instalando, como les comentaba, del saldo hermano, dígase que por ejemplo, aquí está en rojo, aquí tenemos, algunos servicios, podemos ver, cuáles son los que están abajo, o sea, que no han subido todavía, y analizar, ok, pero mira, este servicio no ha subido, nosotros podemos darle, de manera automática, o puede, o sea, o se vio el caso, de que todavía, él no ha subido, o depende de otro servicio, para, para subir, o para iniciar, entonces, si todo esto está en verde, todo, aquí en verde, tenemos este servidor, con sus servicios, cogiendo de manera óptima, esto no lo garantiza, no lo da, bueno, tenga mayor visibilidad, en el mismo sistema operativo, ok, bueno, ya se instaló, acá, por ejemplo, notificación, promover este servidor, a domain control, lo vamos a dar, y listo, le decía, promover el servidor, a domain control, aquí por ejemplo, no tenemos dominio, si existiese un dominio, me tendría, aquí voy a crear una foresta, ya sé que una foresta, viene como un bosque, bueno, nosotros tenemos plantas, vamos a decir, plantas de frutas, y en dicho bosque, yo tengo, bueno, el bosque de las frutas, por ejemplo, yo tengo, bueno, frutas, mango, y una chinoa, sucesivamente, aquí, aquí por ejemplo, el bosque, me tendría, haciendo el dominio, y, los árboles, o a lo que pertenece, si hubiésemos tenido, o hubo otra sección, hubiésemos, visto mucho, más allá, pero aquí vamos a, a crear un dominio, vamos a ponerle, a, a, un, un, punto, punto, b, ese es mi dominio, le vuelvo a un punto, aquí por ejemplo, le voy a colocar una contraseña, esa contraseña, debe de estar documentada, ¿para qué? para cuando yo, despromueva este servidor, el domain controller, digas, cuando migre de 2012, a 2019, y yo despromueva este servidor, esa contraseña, yo la necesito, para que la despromoción, se haga de manera, segura, y no me, traiga ningún tipo, de inconveniente, problema, el domain controller, eso es obligatorio, aquí tenemos, bueno, a los niveles funcionales, díganse, que si yo tengo, sistemas operativos, muy obsoletos, muy viejos, yo voy a migrar, díganse, que yo vengo, desde 2003, o en 2008, y tengo sistemas operativos, XP, y todo ese tipo de cosas, yo puedo, migrar mi Active Directory, y dejarlo en 2008, o 2008, díganse, que si yo tengo sistemas, aplicaciones, que dependen, de un, de un, sistema operativo, ya, muy viejo, muy obsoleto, yo puedo, o sea, subir a, 2012, y ejecutar, sistemas operativos, que ya tienen, 10 años, 12 años, si no es el caso, le damos, siguiente, next, segundito, lo que verifica, ok, el, el, por defecto, él instala, el DNS, le damos, siguiente, todo, todo esto, se queda, tal cual, le damos, siguiente, y él va a hacer, verificación, entonces, en, en lo que realiza, la verificación, el Active Directory, es, muy fácil, de manejar, solamente, se, se, tiene que tener, controlado, quienes tienen acceso, de administrador, de administrador, quienes manipulan, el, el director de Active, le damos a instalar, y él ya, bueno, ya tenemos nuestro dominio, networking.de, este es nuestro dominio, dígase, que todos estos equipos, que tenemos acá afuera, que no pertenecen a ningún dominio, los vamos a agregar a dicho dominio, vamos a crear, vamos a ver, algunos usuarios, en el proceso, y el mismo se reinicia, otro se reinicia, ojo con esto, tienen que documentar, la contraseña, que le colocamos, cuando creamos el dominio, es muy importante, para el proceso de descomosión, el Active Directory, bueno, yo puedo agregar, al director de activos, equipos, con sistemas operativos, macOS, de distribución en el Linux, dichos sistemas operativos, al agregarlos al dominio, los mismos, yo puedo aplicarle, reglas, de seguridad, o de bloqueo, diga así, yo puedo bloquear, el dispositivo, puedo tener, restricciones, el usuario, no me puede cambiar, por ejemplo, el fondo de pantalla, no pueden tener acceso, al control, no pueden instalar, no pueden desinstalar, nada, puedo ocultarle, por ejemplo, la conexión, de la tarjeta, de red, y un sinnúmero, de cosas, nosotros, podemos rejugar, ya vienen, por ejemplo, un sinnúmero, de templates, predefinidos, con los cuales, instalamos, ejecutamos, y, creamos políticas, en la mayoría, ya, ya vienen, creadas, pero nosotros, podemos rejugar, díganse, que, nosotros, si tenemos, navegador, Google Chrome, nosotros, podemos crear, políticas, haciendo restricciones, a ese navegador, descargamos, un template, de, de Chrome, y o, por ejemplo, podemos hacer, bloqueos, de navegación, a, a dominios, por GPO, o, por el grupo, a, a dominios, díganse dominios, porque, digamos, a facebook.com, nosotros, podemos bloquear, por política de grupo, el acceso a facebook.com, ahora bien, no digo una IP, porque, por ejemplo, esos servicios, que están en la nube, poseen, muchas direcciones, pero, un pulpo, y, un gran, y, así, que, puede darse el caso, que la dominios, facebook.com, tenga, 210 direcciones, en conjunto, y, nosotros, conocer las 200, se nos hace, un poquito, muy tedioso, entonces, cuando suba, la máquina virtual, vamos a instalar, el DSP server, vamos a ir teniendo, ya nuestro escenario, para, para ir ganando bien, entonces, mira, el proceso, de crear una máquina virtual, es muy fácil, hacemos, ok, quick to be, o new, virtual machine, esto es muy fácil, muy friendly, siguiente, le colocamos un nombre, dígame, Windows 10, por ejemplo, donde las voy a almacenar, yo, vamos a ver, busco, un espacio, un lugar, donde las voy a almacenar, digamos, siguiente, los tipos de generación, generación 1, es para sistemas operativos, de 31 bits, y sistemas operativos, que son las distribuciones, de Linux, Unity, y, bueno, XP, Windows XP, y sistemas operativos, que son, vamos a decir, obsolete, si es del lado, de Microsoft, de 2008, hacia abajo, se instalan, se crean acá, yo puedo crear, en generación 1, sistemas operativos, como vemos, acá también, pero todas las distribuciones, de Linux, Unity, Microsoft, se crean aquí, en generación 1, digamos, esto es un sistema operativo, Windows 10, que vamos a crear, le damos siguiente, aquí yo le puedo decir, o sea, cuánto yo quiero que tenga, dejar en el equipo, de 8 gigas, o 2 gigas, y que por ejemplo, use la memoria, diánsica, dígase que la máquina virtual, el hipervisor, si la máquina virtual, no demanda, los 2 gigas, y solamente está consumiendo, 512 megas, le va a pasar los 512 megas, y el servidor en sí, y el físico, va a utilizar, esos, otros gigas, que me quedan disponibles, entonces, cuando él demanda, esos recursos, el servidor se los pasa, desde que, el nodo, vamos a llamar nodo, al servidor físico, que es el papá o mamá, él le va a pasar, esas memorias, que él está, que es con las que, dígase, 2 gigas, y ya solamente están consumiendo, 512, pero, tiene unos procesos, que ya lo llevaron, a los 2 gigas, y él se lo va a pasar, siguiente, aquí si voy a estar conectado, a una red, por un momento no, y el tamaño del disco, ¿verdad? entonces, luego le damos siguiente, y, buscamos un ISO, un ISO, el conjunto que hará, o el que se tenga, siguiente, finish, y ya, la máquina comienza a crearse, aquí, por ejemplo, miren, ya tenemos, aquí tenemos, la administración, aquí tenemos, aquí tenemos, Active Directory, bien, este es el mismo, el dominio, networking, ley, y voy a crear nuevo, una unidad organizativa, que se va a llamar, dirección de tecnología, por ejemplo, yo me voy a crear, como usuario, clave, yo deseo, bueno, que la misma nunca aspire, eso por mejor práctica, eso no se hace, pero yo soy un administrador, entonces vamos a crear, dirección administrativa, vamos a ver acá, el usuario va a depender, de cómo desea, de qué hace, la organización, si se tiene una política, se recomienda que sea el primer, o sea, la primera letra, determina el nombre, más el ápil, pero eso va a depender, entonces vamos a crear, control administrativa, dirección, y así que yo puedo tener ahí, un sinnúmero de, digamos que el director activo, está lleno, lleno de muchos usuarios, de muchos, de muchos, de muchos, y hace, que tenemos, aquí en dirección administrativa, 50 empleados, aquí 50, en el curso humano 50, tenemos 150 usuarios, pero nosotros somos muy grandes, eso podemos, de una manera bien organizada, entonces, yo soy de tecnología, me voy a agregar, a unos grupos de seguridad, admin, enterprise admin, y esquema admin, ojo con esto, las personas, que pertenezcan, a estos tres grupos, deben ser personas, que sean responsables, del, anti-directory, del dominio, o, puede hacer caso, que un usuario de servicio, de una solución, de una aplicación, solicite, para poderse ejecutar, que pertenezca, por ejemplo, al dominio, que sucede, con este tipo, de permisología, ya les comentaba, nosotros podemos, tener nuestro dominio, no importa la cantidad, de usuarios, la administración, debemos delimitar, quienes pertenecen, por ejemplo, a este grupo, si tenemos, a muchos usuarios, miembros, de este grupo, ellos son los dueños, del dominio, pueden eliminar, el dominio, pueden eliminar, dos usuarios, los clientes, muchísimos tipos de cosas, pueden corromper, ahora bien, si el dominio, no enciende, se corrompe, yo tengo 5 mil usuarios, los usuarios, no van a poder autenticar, los servicios, que yo tengo, no van a funcionar, si la mayoría, por ejemplo, dependen, de la actividad, de la actividad, ya por ejemplo, cuando se piden, Enterprise Admin, y se llama, yo por ejemplo, si instalo, un servicio, de Microsoft, o voy a instalar, un dominio, nuevo, un secundario, digamos, el 2019, y yo no pertenezco, a este grupo, yo no puedo escribir, o ese servidor, no puede escribir, en el esquema, no puede escribir, en este dominio, para decir, yo soy miembro, de tu dominio, y así sucesivamente, estos son grupos, muy poderosos, por ejemplo, que yo puedo tener, como les comentaba, con, o sea, la finca de la fruta, verdad, tenemos un dominio, que se, mango, y otro, limón tamarillo, los que pertenecen, a Enterprise Admin, pueden ver, todas las frutas, las fincas completas, entonces, los dominios, los miembros, de los dominios, que pertenecen a mango, normalmente, puede ver más, yo puedo crear, una relación de confianza, entre estos, pero para administrar, díganse, recibir, así, eliminar, operar a un usuario, un dominio, que necesito ser, Interface Admin, ahora vamos, yo voy a cerrar, sesión, voy a iniciar, sesión, con mi usuario, vamos a ganar tiempo, ya todo lo que yo, vaya a realizar, lo voy a ganar, con mi usuario, esto va a ir generando, una auditoría, vamos a crear, ahora mismo, un servidor de DFS, tercero, y vamos a agregar, los tres equipos, que están, o sea, que están ahí, afuera, con el, con el, con el, con el, con el, con el, vamos a ver, un, un, lo mismo, instalar fácilmente, instalar, next, next, seleccionamos, desde ese tercero, damos siguiente, 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 instalar, dicho error, es fácil de, configurar, ustedes van a ver, solamente tenemos que tener, definidos, cuáles son nuestros segmentos de red, o, en su defecto, cuáles otros tipos de segmentos de red, vamos a tener, declarados, como les comentaba, en el inicio, yo puedo tener, una red de servidores, una red de, usuarios, una red de, wifi, puedo tener una red de VPN, así sucesivamente, y lo pueden manejar, del DFS, y puedo tener, una copia, del DFS, o una red, miren, instalar error, esto es una alerta, una notificación, que complete, la configuración del DFS, entonces, cuando yo, en el siguiente, ahora mismo, él va a crear, estos grupos de seguridad, uno que se llama, DFS, Administrator, y otro, DFS, y uso, ¿qué sucede? El departamento de soporte, nosotros podemos, delegarle, permisos, para que ellos puedan, reservar una dirección IP, o eliminar una dirección IP, pero no darle el control, completo, del rol, del DFS, 0, estos, estos son los grupos, por los cuales, o sea, que se crean por defecto, para, el domain admin, o enterprise admin, tiene control completo, del DFS, no necesita ser miembro, de estos grupos, quedamos conmigo, y aquí, por ejemplo, venimos acá, en tools, y abrimos el DFS, DFS, en DFS, en DFS, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el tipo de save, se tiene que configurar, pero aquí vamos a configurar, el tipo de cuadro, por el 8, le damos clic, derecho, a new scope, aquí yo voy a declarar, el tipo de, de red, dígase, yo tengo al interno, la 2, 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 1, 6, 8, 1, 0, esa es la red, yo voy a colocar, la primera dirección, IP válida, dígase, que viene siendo la, 1, 1, y, la última dirección, IP válida, la 1, 2, 5, 4, suponen que aquí tenemos, 2, 156, dígase, la red 0, que esta no es su cuenta, ni la, bueno, 2, 5, 5, tampoco, porque salen, es el broker, entonces, Entonces, agrego la primera válida y la última válida. Por ejemplo, acá sabe que es una Máscara 24. Le damos siguiente. Aquí yo voy a excluir, dígase que servidor, impresora, equipo de comunicación, router, switcher, access point, usuarios, dígase que utilizan algún tipo de conexión o nosotros, por ejemplo, los tenemos parametrizados para que salgan hacia un destino X o fuera. Van a estar excluidos. Dígase que yo voy a excluir las primeras 10 direcciones. La 1, que viene siendo la del servidor de dominio. Una 10. Espera. Yo puedo... Ah, perdón. Agregado. Entonces, yo puedo excluir las últimas también. Pero vamos a hacerla con esta 10. Le damos siguiente. El tiempo de duración que los equipos van a tener dicha dirección. 8 días por defecto. Yo lo dejo tal cual. Puede hacer caso. O sea, cuando la dirección o el tiempo venza, el DTCP Server le va a otorgar la misma idea. Si el equipo duró mucho tiempo u otro equipo se conectó a la red, si no... O sea, si la tenía estática, o sea, de manera manual, el DTCP, bueno, le otorgó la IP a otra persona. Ahora bien, si yo la reservé con Macadre y todo tipo de cosas, y estaba... O sea, yo la mantengo. Si no, él la va a entregar. Puede hacer caso que dos equipos sean la misma IP y uno de los dos no navegue y se genera una alerta o no llame a mis ayudas o por... para reportar el mismo. Esperamos... Aquí, por ejemplo, si tengo un router o un Firewall, vengo y lo coloco acá. No, no tengo nada de eso. Este es el nombre de mi dominio. Siguiente. Winserver no. Yo lo dejo así tal cual. Siguiente. Y ya tengo mi dirección IP. O mi segmento de direcciones IP. Tengo mi DSP-C. Aquí, por ejemplo, aquí está. Miren cómo están excluidas. Aquí me van a salir los equipos. Ok. Digamos que, por ejemplo, la primera dirección IP válida va a ser la 11, 12 y 3. Están van a ser las direcciones IP que vamos a tener. Segunda. Vamos a ver. Entonces, miren. Yo tengo acá Windows 7. Windows 7 no pertenece al dominio. Lo voy a agregar. Díganse que yo tengo mi virtual switch en la red privada. Él va a tener la IP 1, 9, 2, 1, 6, 8, 1, 11. Ahora mismo. Vamos a ver. Podemos verlo en el DSP-Cerver. Vamos a ver acá. En el DSP-Cerver. Entonces, vamos a habilitar el XP, vamos a ver, vamos a agregarle, ah, bueno, ya la tiene, vamos a agregarle, vamos a colocarle red privada, va a tener como la trenza. Entonces, aquí le damos refresh, y mírenlo acá, creo que este es el 2019. Aquí, por ejemplo, tenemos acá, sumar cadres, Excel virtuales, esos son los ID que tiene, cuando expira, el 20 de julio, a las 8 y 43, 8 y 43, 9 y 45 con 23. Entonces, si no lo queremos, podemos reservar a tu reservation. Si deseamos, podemos eliminar ese registro, y que él tome otra dirección IP, así sucesivamente. Digamos, ok, que tenemos un router, o ya tenemos un firewall. Podemos venir a configurar acá, y colocar, ahí puede tener un router, todo el firewall. Listo, agregamos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, bueno, vamos a agregarlo al dominio. Aquí, recordemos que IPC es 01, por ejemplo. Networking.day. Networking.day es amigo mío. Se va a pedir un usuario, va a hacer con usuario, un usuario que tiene los privilegios para agregar equipos al dominio. Vamos a abrir la app. Acá. Los equipos, como les comentaba, mírenlo aquí. PC 01. Ya se agregó. Ok, él está recibiendo. Ahora, cuando se abre inicio, vamos a reiniciar. Un segundito, por favor. Vamos a reiniciar acá. Vamos a ver este cliente. Nuestro kullan es. Ok, y esto tiene que ser un operativo viejito. Perfecto. Vamos a ver. Lo porto. Un doble. Ok. Ok. ¿Las pessoas? No, no? Ok, entonces acá vamos a ver. El usuario tenemos a Mgmx, lo voy a iniciar acá con Mgmx, estos son usuarios normales, fíjense que ya tienen un número de aplicaciones, etcétera, vamos a agregar el 2019 a lo mismo, vamos por acá, para yo crear o que este servidor sea un domain control, el primero debe ser el Mgmx, le vamos a colocarle el nombre de Windows 2019. Mgmx, brandwalking.dei. Ah, especiales. Segundo 7 ya inició, digo, este XP, ¿verdad? Vamos a ver, en el administrativo tenemos, ok, JPE. Vamos a ver que JPE es iniciación acá, JPE. Aquí está cargando el perfil de ese usuario, aquí por ejemplo, el perfil del usuario María Jiménez cargó, digamos que navegamos, etcétera, tenemos aplicaciones. Vamos a ver, ya 2019 cargó, al menos lo fácil, lo rápido que es. Si nosotros tenemos bien organizado, bien saneado nuestro dominio, la administración es muy fácil. Nosotros podemos hacer muchísimas cosas, mucho más mejor. Entonces vamos a esperar que me cargue por acá. Ok, ¿qué sucede? Recuerden que yo había, bueno, él tiene una dirección IP, pero es recomendable que sea estática estática y que la misma pertenezca al grupo que esté reservado. Aquí le voy a colocar la 2, 1, 2. Y mi DNS es el 1, 1. Ese es mi dominio. Entonces, ¿qué voy a agregar acá? El error de Active Directory. Miren acá. Seleccionamos Active Directory Domain Services. Le damos a agregar errores official. Por acá mismo seleccionamos dicho error. Le damos siguiente. Si tenemos productos, dígase, tenemos un correo electrónico en la nube, nosotros podemos implementar. O si nosotros vamos a hacer la nube o vamos a adquirir el servicio de Office 365, dígase, tenemos nuestro correo electrónico en el cloud. Podemos acá colocar una cuenta y, por ejemplo, los usuarios de Active Directory que se creen en premisa, dígase, en mi dominio, vamos a tener correo electrónico. Yo puedo hacer que las contraseñas, la autenticación y todo se maneje tanto arriba, dígase, bueno, allá en la nube, como en premisa. Cuando yo tengo esa configuración, yo tengo una copia de mi Active Directory. Bueno, Azure Active Directory, digamos que es gratis. Ustedes pueden rejugar con sus cuentas de correo, de lo que son estudiantes del ITRA. Y cualquier persona puede crearse una cuenta. Entonces, otorga 200 dólares para poder tener ambientes en la nube. Pero el directorativo es gratuito. ¿Qué necesita el servidor? Internet. Solamente acceso a Internet y una cuenta, dígase que si tenemos un hotmail o el institucional del ITRA, autenticarnos con esa cuenta desde el 2019, por ejemplo. Y ya, o sea, todos mis usuarios que yo creé aquí, los grupos, etc., se van a replicar en la nube, en el Azure Active Directory. Entonces, vamos a ver, aquí creamos, tal, 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 tal. Bien, en lo que eso va instalándose, yo voy a agregar una unidad de disco adicional. ¿Para qué? Para el file server. Eso se hace en caliente, no lo tenemos que apagar. Tenemos tres tipos de discos. Uno de dinámicamente expandible. Este es el que se recomienda. Digamos, si yo le coloque dos gigas y sigo creciendo, yo puedo aumentar la capacidad del disco sin apagar el dispositivo. El pixel, dígase, si yo lo creo de dos gigas, ya yo no puedo ni aumentar ni decrecer. Aquí, en dinámicamente expandible, yo puedo tanto crecer en un almacenamiento como reducir. Y diferenciar, bueno, es como para la coexistencia de los dos tipos de generación. La generación 1 y la 2. Esta es la generación 1, que es la extensión .vfd, y o la vfd, que es la 2. Pero, yo siempre he utilizado esto. Si se utiliza fix, esta dura mucho el proceso de creación de la misma. Entonces, vamos a ponerle rapidito a un file server. Y vamos a guardarlo donde está la máquina virtual. Esta es la de 2012, virtual artist. Siguiente, vamos a ponerle, lo tiro, por ejemplo. Vamos con esto. Esto es porque es un laboratorio, pero el file server debe de estar solo. En otro, en otro servidor. O sea, en otra máquina americana, en otro servidor. Vamos a ver si... Este ya se instaló, 2019. El art director. Vamos a promoverlo. Miren, miren acá. Él sabe que pertenece a ese dominio. ¿Qué yo voy a hacerlo? Miembro, un domain controller secundario. Dígase que yo puedo apagar el Active Directory principal, que es el 2012. Y los usuarios van a autenticarse. Van a iniciar sesión. Porque este domain controller está disponible. O con esto. Se recomienda tener como mínimo dos domain controller. Por si uno falla. Si tengo uno solo. La dependencia de ese. O sea, si tengo una falla. Eso es irrecuperable. Se recomienda tener dos. Como mínimo. Para tener alta disponibilidad. Como les comentaba. La clave. Es muy importante. Que se lo comente. Le damos siguiente. En el proceso de replicación. Dígase que. Él va a escuchar. O. Yo puedo crear un usuario. En este 2019. Y él lo va a replicar. Al instante. En otro servidor. Dígase. Yo lo dejo en y domain controller. Yo puedo tener. La cantidad que yo desee. De domain controller. Si selecciono este. Es el 2012. Y yo tengo otros. Luego. Más adelante. Él no va a replicar con nosotros. Sino con. O sea. Con el que tiene seleccionado. Yo lo dejo tranquilo. En y domain controller. Le damos. Siguiente. Esto se queda tal cual. Vamos a darle siguiente. Y él va a hacer un precio que. Ese. Entonces. Miren. Por ejemplo. Acá tenemos. El. El usuario de walpe. Por ejemplo. Yo puedo. Delimitar. En lo que. Bueno. Vamos a ver acá. Le damos a instalar. Vía. El Active Directory. Yo puedo decirle. A los usuarios. Vamos a ver. Esto tiene el IP. aquí Juan Pérez inició en el XP yo puedo venir donde ok María la PC del XP se llama puedo venir acá donde María y decirle a María que ella solamente puede iniciar sesión en la PC 01 aquí yo estoy delimitando en cuáles equipos los usuarios me están en esta sesión fíjense que si yo lo dejo abierto tal cual los usuarios pueden iniciar yo me siento en este cubico me siento en este cubico no puedo iniciar sesión en cualquier cara donde delimito al usuario solamente ella puede iniciar sesión en la PC que le corresponde que le compre que es esta que es la PC 01 que fue la de un dossier entonces aquí por ejemplo yo voy a hacer la sesión para que se ve Juan Pérez y vamos a iniciar sesión vamos a iniciar sesión con el usuario de MXIMA no tengo permiso para ir ustedes pueden hacer eso con el juego para delimitar las conexiones de dos usuarios también yo puedo hacer lo mismo con Juan Pérez en el equipo de de María Juan si puede iniciar sesión acá si lo deseo entonces lo vamos a hacer para que vean vamos a ver ok ya mi dominio o el 2019 es domain control míralo aquí ya el el domain control entonces casi casi vamos a hacer el proceso de la migración ok míralo acá este servidor es un domain control existen bueno dos comandos que nos van a ayudar mucho en el proceso de de nuestro bueno migrar el proceso para migrar un dominio ahora es mucho más fácil más frame bueno se hace por comando pero también se hace de manera con dos o tres clips en de 2008 hacia atrás no era así había que ejecutar todo por línea de comandos entonces nosotros vamos a hacer el proceso de migración con un clic derecho y vamos a hacer algunos clips para migrar el dominio de 2012 a 2019 a una opción mucho más actualizada díganse que por ejemplo vamos a ejecutar un segundo un segundito sabemos que nuestro servidor de dominio principal bien este es mi dominio control secundario dominio cero 2019 míralo acá este es el nombre de nuestro windows 2019 míralo aquí vamos a colocar más por acá sí por aquí sí me conecto con mando con coherencia podemos saber cuál es el servidor que posee o que tiene el o sea que es el dominio problema principal estos son los roles de la tibia directa díganse que yo puedo hacer una división yo puedo mediarle tres por ejemplo al 2019 u otro que yo tenga por ahí así es lo mismo entonces qué sucede vamos a despromover en 2012 vamos a medir todos estos roles el proceso de migración como les comentaba es mucho más fácil mucho más frente digamos clic derecho operation master y le damos a cambiar bit cdc infrastructure acá nuevamente se pasaron tres roles me queda el esquema y el dominio y más entonces yo voy a ejecutar el comando a ver sbr 32 con con este comando yo estoy invocando a los otros dos roles para poder hacer el proceso de migración y luego voy a compartir el comando nuestro ejecuto ommc que es la consola agrego el domain el project que es el que me falta y el esquema agrego esos dos vamos a ver una cosa operation master ok vengo acá derecho listo ya ese role se está en un periodo podemos verlo por aquí solamente me queda el esquema solamente me queda eso acá por ejemplo no entonces eso se ve yo estoy conectado al esquema del 2012 yo puedo cambiar el domain controller yo voy a cambiar y voy a seleccionar el 2009 un segundo y cambio ya el proceso de migración se realizó abuelo solo del 2019 ojo con esto esperenlo acá se realiza ustedes saben que mis estaciones de trabajo no son tazas yo tengo el 10 de septiembre yo voy a abrir el 10 de septiembre vengo abro el servicio y en la parte de configuración perdón en scovation voy a agregar el otro dnscr que fue el 2019 que sucede si yo te promuevo el 2002 y no agregué el otro secundario o que ya es primario que es el primario mis equipos se van a quedar huertos entonces ya todos los equipos saben que el dnscr también es el 1.2 o sea el proceso para remover este también es muy fácil por ejemplo antes teníamos que ejecutar este comando desde promo.exe ya no es así entonces en la parte de monitoreo de supermanager por ejemplo aquí tenemos los servicios que todavía están en salud todo está funcionando de manera correcta entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a despromover el antidirecto o vamos a despromover este servidor como domain control dígase que vamos a venir a manage remover roles en feature le damos siguiente siguiente y seleccionamos un rol de aquí deseleccionamos perdón deseleccionamos aquí me está diciendo que es un dominio que es un domain controller pertenece a un dominio entonces le damos a despromover o desventaja vamos a esperar unos minutitos o segundos perdón unos minutitos no segundos entonces ¿qué pasa? nunca le puedo dar forzado vamos a hacerlo tal cual de manera nunca seleccionamos el forzado forzado no le damos siguiente vamos a proceder con la promoción o mejor dicho quitar dicho entonces ¿qué pasa? vamos a ver una cosa ok buscamos en 2012 seleccionamos en el TDS settings y le quitamos el 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 le damos a siguiente la clave que les había comentado aquí se deberían mencionar aquí está documentada vamos a despromover él de manera automática se va a reiniciar entonces en lo que eso está pasando vamos a agregar la unidad de disco que asignamos o que le colocamos a la máquina virtual ajá vamos a formatearla a la máquina eso lo que se está quitando vamos miren aquí vamos a colocar direcciones el equipo se va a reiniciar ahora cuando suba ella no es domain control es un servidor normal que pertenece al domingo entonces nos percatamos por acá un 19 que viene para el compilor mira el mismo pasa al compilor y aquí tenemos un solo domain control ojo con eso necesita tener otro domain control esto puede ser un 2019 o un 2022 nunca hacia abajo entonces en lo que suba nuestro 2012 aquí voy a dejar instalado el error de parcero entonces vamos a ver una política por ejemplo nosotros podemos rejugar con las políticas yo puedo bloquear yo puedo restringir dispositivos o sea todo lo que yo quiero por ejemplo yo puedo venir en esta que está haciendo la discurso y rejugar vamos a leer vamos a ver qué tiene por defecto el password de 7 caracteres va a guardar 24 contraseñas díganse que si yo utilicé 1 2 3 4 5 6 al 8 o al 7 yo no puedo utilizarla hasta que llegue la 25 la decimos quinta y decimos quinta vez para yo cambiar la clave eso se puede reducir y la contraseña va a expirar cada 42 días aquí por ejemplo no tiene habilitado el bloqueo de la cuenta por intento fallido eso es bueno que se habilite como seguridad porque puede dar ser caso que algún tipo de servicio o alguien está intentando ingresar con una cuenta de un usuario con muchos privilegios y pueda poner en riesgo nuestra infraestructura acá tenemos por ejemplo nuestro 2012 no es el control pero es miembro de lo mismo yo no le puse a él perdón él no él no alcanza el domingo porque el ns yo no se lo puse entonces vamos a hacerlo rapidito por acá entonces voy a poner 9 2 más que 8 2 listo cierro sesión y vuelvo a iniciación con mi credencial del dominio y ahí sí tienen que permitir ya esa sesión entonces ¿qué sucede? la notificación me dice mira tiene el rol promueve no es el caso y yo vengo remover los roles ahora si me permite removerlo porque ya yo lo despromoví selecciono y deselecciono el de 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 no me llevo el de 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 voy a tener que colocar la de manera manual entonces vamos a ver ok por ejemplo nos vamos a mirar configurar nosotros podemos rejugar ya lo buscamos por acá por ese bloquear esconder lo que es el control panel etc etc lo que uno desea por ejemplo acá un por eso aquí yo estoy habilitando que en 30 minutos la cuenta se va a habilitar de manera automática entonces que parte con 5 intentos fallidos yo puedo decirle 3 con 3 intentos fallidos bloquear vamos a hacer un ejercicio con esto ahora mismo pero ya no tenemos el 2002 vamos a solo 2000 controles vamos a la sección voy a intentar vamos 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 la cuenta ya se bloqueó por intento fallido o espero 30 minutos o yo vengo a un arquidirector busco por ejemplo a jp y aquí en account debes bloquear la cuenta está bloqueado por iniciar sesión es un tipo de problema entonces me da un momentito aquí por favor entonces vamos a instalar de este lado en el directorio activo vamos a instalar el rol de impresora díganse que usted en la empresa tiene impresora y puede administrarla por la red venimos acá los roles en fichos siguiente, siguiente para que avancemos le damos aquí a viendo como el servicio siguiente, siguiente los drivers los roles es la impresión podemos publicar la impresora en internet si alguien está en viaje o podemos publicar este servicio para que imprima con la comunidad de asistentes porque María mira, verifica, se llaman de imprimir, etcétera podemos tener un servidor de impresora o de escaneo de documento si las impresoras aceptan el dominio para que los usuarios cuando impriman puedan iniciar sesión si existe una impresora grande general en la cual yo imprima por ejemplo en el pasillo afuera yo inicié sesión con mi usuario y salgan los documentos, etcétera solamente seleccionamos esta o ya viene seleccionada siguiente, instalar ojo con esto en el domain controller no debe de estar estos roles lo estamos instalando para ganar tiempo segundito por favor con el print server las impresoras bueno, todas las impresoras modernas se permite conectar a la red nosotros podemos restringir a los usuarios por grupo de seguridad yo por departamentos si tenemos impresoras a color ellos impriman en blanco y negro podemos definirle el tipo de hoja podemos saber cuántas hojas imprimen los usuarios dígase por un departamento el print server siempre y cuando la impresora tenga esos roles esos fichos habilitados digamos ok ya lo tenemos instalado digamos que este es el print server venimos y lo buscamos por acá print manager print tools print manager este es el servidor de la impresora vamos a instalar una de manera simulada vamos a instalar una impresora si la tuviésemos por la red solamente le damos siguiente y colocamos la dirección de la impresora entonces nosotros vamos a simular lo que tenemos una impresora por la red vamos a new printer y es un system port le damos siguiente siguiente y aquí tenemos algunos fabricantes ya que vienen por despejo vamos a decir que esta es de administrativa ahora bien todos los fabricantes Fíjense que esta es la impresora, una genética, le damos a propiedades y aquí por ejemplo podemos listar vamos a listar las que aparezcan en directorio activo y vamos a a nivel de seguridad vamos a crear un grupo, un administrativo, un grupo de seguridad le damos administrativo vamos a crear a JPL y la impresora vamos a darle permiso a ese grupo, a la impresora, ven aquí administrativo presionamos todo, listo, quitamos everyone para que nadie pueda instalarla entonces que hacemos, venimos acá vamos a agregar el dispositivo agregar el dispositivo tiene que aparecer en la red seleccionamos por la red seleccionamos por la red seleccionamos por la red vamos a agregar el dispositivo está con la boca Gracias. Les pido disculpas porque sé que está durando un poquito de por eso. Porque al momento de yo removerle los roles tengo que reiniciarlos. Entonces vamos a ir nadando un poquito de tiempo acá. La tengo otra unidad. Es lo mismo que he dicho ahorita. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacerlo rápido. Esto es rápido. Vamos a ver. Vamos. Por aquí tiene que salir. Vamos avanzando con el celular. Ok. Administrativo. administrativo para las propiedades a compartir vamos a seleccionar el grupo de seguridad administrativo vamos a dar permiso de lectura y escritura en este equipo vamos a instalar el fichur de Result Management que se encuentra acá en File, Storage, Services seleccionamos File, Server, Result Management con esto vamos a ver una cosa realizamos esto realizamos esto estamos creando este vamos a hacer esto aquí bueno le impedimos el inicio de la sesión a un usuario a un tipo que no le pertenece y habilitamos una política como hemos dicho parametrizamos una política para que con tres intentos fallidos se bloqueara la cuenta entonces pueden jugar con esos templates que ya vienen predefinidos y migramos el domingo esto es lo que me quedó mal pero si tenemos impresoras que en sí está verídica solamente se pueden crear unas reglas se pueden reservar unas direcciones para dichas impresoras miren ya nosotros instalamos el el rock mirenlo aquí lo buscamos acá en File, Server, Research, Manager y aquí por ejemplo miren acá lo tenemos 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 templates de kubota pero nosotros podemos tener una vamos a crear el pack a qué carpeta yo le voy a aplicar dicha kubota administrativa voy a definir una vamos a ponerle un giga por ejemplo o vamos a ponerle mejor 10.000 para que se vea el apartado de cuando se vaya llenar la unidad le vamos a crear administrativa tenemos esa kubota así que vamos a hacer vamos a a buscar bueno windex windex 2019 miren este es mi carpeta yo tengo permiso esta es mi carpeta de mi departamento yo puedo vamos a copiar una música deje la copio pesa 4 megas yo puedo venir acá al servidor le doy a refresh miren tengo un 39% usado mirenlo acá entonces vamos a File Screen por ejemplo aquí vamos a impedir tipos de archivos que se han copiado allá esto viene por efecto vamos a crear uno nuevo vamos a ok el pad seleccionamos nuevamente administrativo aquí se está bloqueando audio video pero podemos customizar vamos a crear uno nuevo vamos a seleccionar todos todos ejecutables imágenes imágenes system temporal files web page vamos a dejar solamente los office .doc 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 entonces aquí por ejemplo si tenemos un correo electrónico nos llegan notificaciones de que el usuario está intentando guardar etc y así sucesivamente esto nos lo vamos a habilitar lo vamos a crear y podemos poner un nombre bloqueo administrativo estoy bloqueando todo solamente permito documento entonces vamos a ver si es de verdad que no funciona presionamos las imágenes miradlo acá y me dice que no tengo permiso que lo tengo impedido ahora bien ¿qué yo puedo guardar? vamos a ver Wordpack Wordpack de doble guardo busco el documento miradlo acá eso si me lo permite guardar ahora bien tenemos música yo voy a impedir a música hay una que se copió al principio porque no existía las reglas mirenlo aquí entonces ¿qué nosotros podemos hacer? bueno vamos a eliminar esta música porque nosotros enviamos un correo que todo el mundo en la empresa verificara si tenía antiguo personal porque eso es de la empresa venimos a nuestra cuota perfecto y aquí nosotros nos ahorramos ese espacio que se consumía esto de verdad no sé cuánto tiempo pero va a demorar por ejemplo ok con lo del print server ustedes pueden pueden hacerlo donde sean el trabajo pueden montarlo pueden agregar una IP de una impresora o si está un récord en entonces pueden rejugar por ejemplo a nivel de seguridad de quienes pueden tener quienes tienen acceso a la impresora si voy a decir un printer de verdad por ejemplo ya yo tengo aquí muchísimas funcionalidades que en base a la impresora y la comunicación con mi dominio yo puedo consultar yo puedo habilitar la impresora de una hora a una hora en específico que la misma se bloquee o que no esté disponible pueden hacerlo tanto como por departamento como por usuario no sé si si vamos o sea si si continuamos o vamos a la parte de las preguntas bien cualquier cosa cualquier cosa yo estoy disponible por acá me pueden escribir yo les respondo si quieren conocer más de de Windows Server Windows Server tiene muchísimas soluciones herramientas que que nos facilitan a administración excelente muchísimas gracias profe Vanderhorst de verdad que el chat está reventado dándole las felicitaciones excelente como siempre de manera personal si le puedo decir que hice una retrospección aquellos tiempecitos no hace mucho de sábado de nueve a una Dios mío cuántas cosas se refrescaron profe por asunto de tiempo tenemos seleccionadas cinco preguntas de las que hicieron el público para poder ya concluir yo yo les puedo responder por correo azul excelente dice acá que si las políticas serían consideradas objetos no 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 porque vamos a decir o sea directorio activo no es excelente en compuidores no 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 ok dice otra pregunta que si de acuerdo a las buenas prácticas es recomendable instalar el rol de file server con el rol de IIS puntos ok no es recomendable eso va a depender qué servicio tú estés ejecutando en el IIS o cuántas aplicaciones web tú tengas en dicho servidor eso va a depender de los recursos ahora bien si tú tienes en tu servidor físico eh n cantidad de memoria RAM y procesador y almacenamiento mi recomendación es que eso esté separado cada servidor que esté ejecutando un rol un servicio esté separado excelente eh dice por acá también que cuáles productos o herramientas ofrece Microsoft para la migración de un server o un premis hacia Azure ok bueno eh o sea el sistema operativo o sea cuál versión sería nosotros podemos migrar la máquina virtual completa nosotros podemos crear una máquina virtual allá y utilizar la licencia que uno tenga en premisa eso va a depender pero si el mismo Azure existe una herramienta también que se llama Windows Admin Center que yo puedo hacer migraciones tanto de Fizer los de versiones viejas a otro más moderno pero el mismo Azure te permite migrar a la nube o sea el mismo servicio de Azure es muy friendly si tienes Hyper-V también la migración es muy fácil excelente hay que hacer una conexión con lo que vas a adquirir porque allá arriba o sea si vas a migrar a un servidor tiene que hacerse unos cálculos porque eso se paga bien por aquí dice que cuál sería la arquitectura ideal mínima para una microempresa que necesite manejo de sistemas de app páginas web correos archivos compartidos que si se recomienda esta parte virtual o física estos servicios en la virtualidad la virtualidad por ejemplo sea adquiriendo servidores físicos va a depender de los requerimientos que o sea que tenga la empresa todas las empresas cuando nacen la idea es seguir expandiendo seguir creciendo entonces la virtualidad costo eficiencia en vez de tú tener un mega data center tú puedes tener un data center bueno sí que valga la pena o que cumpla con algunas normativas estándares pero siempre va a ser la virtualidad la inversión tiene un retorno excelente ya para cerrar pero fue una última pregunta que salió por aquí que si las máquinas virtuales y las máquinas físicas deben de estar en la misma red o pueden estar en redes diferentes eso va a depender del escenario yo puedo tener una de meseta ok que sucede los servidores físicos tienen n cantidades de tarjetas de yo puedo tener máquinas virtuales vamos para que se entienda rápido digamos yo tengo virtual switch manager díganse que yo tengo aquí esto es una red hacia afuera y esto es una red interna yo puedo tener varios tipos de redes tengo una de meseta yo puedo tener aquí n cantidades de máquinas virtuales dependiendo la tarjeta de red que yo le configure a esta máquina virtual aquí no me incide no me importa pero entonces el host físico debe de tener declarada la tarjeta de red o a las vilanes que va a por aquí yo puedo tener vilans también yo puedo habilitar vilans aquí yo me voy a auxiliar de un switch de verdad un equipo físico de verdad y yo delimitar o decir bueno esta máquina virtual se va a comunicar por ejemplo con la red o con la DMC se ve el caso de que para hacer backup nosotros declaramos varias tarjetas de red una de la red y una de respaldo para no saturarla de la red y así porque se consumen servicios de los empleados y de clientes entonces va a depender el escenario un servidor físico puede tener muchísimos tipos de segmentos de red una de empleados una de meseta de servicios hacia afuera eso va a depender del escenario pero sí pueden poder existir muchísimos tipos de conexiones de red muchas muchas excelente profe muchísimas gracias nosotros más que felices de haber compartido este espacio con usted y con todos los estudiantes personas fuera de ITLA que se han conectado a este segundo día de nuestro networking week despídase de su público que tanto espera y tantos saludos le han mandado muchas gracias de verdad por estar presente por acá esto es una iniciativa de de ITLA que es para que ustedes o sea conozcan aprendan en Windows Server es fácil todos los productos de Microsoft son fáciles solamente hay que dedicarle su tiempo leer un poco crear escenarios imaginando o sea ambientes pero esto es fácil yo yo les exulto o sea que que practiquen si si tienen alguna pregunta me pueden escribir al correo institucional estamos a la orden y muchas gracias mañana participen porque mañana viene la contraparte yo creo que Linux verdad si es correcto profe en el día de mañana tenemos la otra cara de la moneda tenemos lo que es la administración de Linux Server también con otro cuarto bate que es el profe Giancarlo Sosa o sea que mañana viene la revancha verdad mañana vamos a estar todos conectados también de igual manera a ver qué nos trae el profe y a quedarnos con lo mejor de los dos mundos de verdad que la tecnología es algo interesante y apasionante por el día de hoy hemos llegado al final dándole las gracias a todos los que han compartido con nosotros este momento e invitarle en el día de mañana que a las siete de la noche pues nos encontremos nuevamente con la continuación de nuestro networking week dos mil veintidós muchas gracias pasen buenas notas bye bye